Saludos Bucaneros, familiares y miembros del ALA 156. En modo de celebración ante las festividades navideñas, recordemos algunos logros del ALA 156 de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico durante el 2023. Este año, el ALA 156 realizó operaciones para fortalecer nuestra asociación con agencias gubernamentales, locales y con nuestras naciones aliadas a través del programa de Países Amigos. También se realizaron entrenamientos para ejercer movimientos de combate ágil aquí en la isla con nuestras unidades hermanas. Bucaneros, el producto de su esfuerzo es lo que nos hace triunfar como unidad. Aprovechemos esta temporada para agradecer por la unidad familiar y recordar a nuestros hermanos y hermanas en servicio que permanecen lejos de nosotros ejecutando nuestra misión. Les deseo a todos bendiciones, paz y salud durante esta época navideña. Gracias por su compromiso, esfuerzo y dedicación con nuestra comunidad, nuestra organización, con Puerto Rico y la nación. ¡Felicidades!